Estoy poniendo a tiro el camarín, somos 24 acá en el camarín, acá está, mejor camarín, mejor camarín de todo Torcuato, ya traje, miren, un Nespresso, acá tenemos parlantito, estamos tramitando una heladerita, un minibar, la estamos tramitando, la voy a conseguir, la voy a conseguir. Estamos, Alan Dykes, Nacho Di Marco, acá, el que te dije, Elian Picos, Elian Picks, yo y Julián Pucheta, vos salí acá, vos no sos. ¿Quieres un cafecito? Sí. ¿Quieres un cafecito? Bueno, vamos, vamos a tener unas tazas más lindas, pero. Es un café. Es un café. Es un café, es un camarín. Gracias, cambio de car... Sin azúcar, ¿eh? Todo café. A lo macho, a ver. Uh, bien, huele bien, ¿eh? Oh, 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 oh.